Florieta de la avenida Manuel Antonio Dávila del municipio de San Juan del Cesar, salida a Fonseca, donde se le rinde tributo a los más consagrados artistas de San Juan del Cesar con relación a la música vallenata. Entre ellos, el más destacado, el más importante acordeonero que en su historia haya tenido la música vallenata, como es Juan Humberto Roiz Zúñiga. Ahora, su efigie fue dañada por delincuentes que se dedican a destruir todo lo público en el municipio de San Juan del Cesar. Así, en esta forma, quedó la imagen de Juan Humberto Roiz Zúñiga, después de que esta banda de antisociales en sus faenas nocturnas lo destruyeran. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.